Como vimos ayer el equipo del Tino arrasó y ganó, se llevó los 100 millones para su casa. Sabemos que Darlene es una de las participantes que se encuentra en este equipo en este momento y en esta oportunidad notamos algo muy raro al llegar a la casa y es que por más de que tenían 100 millones al frente, Darlene no pudo evitar el enojo que tenía en su rostro. Todos nos dimos cuenta, pero no entendimos qué fue lo que pasaba. Sí pudimos ver una situación y es que no sabemos si sea esto, pero puede ser porque Francisco se le olvidó quitarse los zapatos y entró a la casa y llenó todo de tierra y lo llamaron para que se quitara los zapatos. No sabemos si por esta razón Darlene se enojó porque posiblemente sí, porque Francisco estaba al frente de ella, ella lo miró mal y de una vez le cambió el rostro y sabemos que Francisco no es para nada de los preferidos de Darlene, así que puede que esto le haya incomodado o quién sabe si sea otra cosa, pero la cara de enojo de Darlene no se pudo ocultar y es que la enfocaban y la enfocaban porque sabían que algo le pasaba. No sabemos qué le pasó a Darlene, pero yo creo que Francisco tiene que ver ustedes qué opinan.